¿Y usted quién es? ¿Y yo? Yo soy una malabarista Soy una equilibrista Soy una artista ¡Chu! Juntos podemos jugar Cuanto imaginamos Siempre hay un lugar No me digas que no conoce las locales ¡Ahhh! Muy bien, ¿cuál es la segunda? ¡E! ¡Perfecto! Dígame las otras tres ¡Sí! Le quedan solo dos ¡Oh! Y la última ¡Exacto! Son cinco locales Una menos, una más Sin ella las palabras no podemos pronunciar A ciertas conversadas las podemos encontrar Presta mucha atención que se las vamos a gastar Son muchos los colores que podemos encontrar Pero existen los lujos que debemos destacar Azul, rojo, amarillo, los primarios formarán Naranja, verde, violeta, secundario, notarán Somos dos piratas y queremos encontrar El tesoro y este mapa hacia el rodilla Con un paso a la derecha Un paso a la izquierda Un paso hacia atrás Y aquí está ¡Sí! Es la historia de una madre marcarita de Dálmata Ellos vivieron felices ¿Qué digo felices? Reivieron felices Y tuvieron muchos cachorritos en Dálmata La cantidad exacta que necesitaba una malvada Cuela de mí para cumplir con su máximo objetivo Hacerse un abrigo de piel Dálmata Si yo tengo una pelotita de color rojo Y la coloco dentro de su mano vacía Vacía Y le sumo una pelotita imaginada ¿Cuántas voy a tener? Una pelotita más una pelotita ¿Cuántas pelotitas son? No pelotitas ¿Cómo voy a tener dos? Y me pongo una nadalmata Uno, dos, tres Uno, dos y tres Cuatro, cinco y seis Cuatro, cinco y seis Cuatro, cinco y seis Siete, ocho, nueve Siete, ocho y nueve Siete, ocho y nueve Diez, diez, diez Ya con ruido por tu piel Esta mirada y en el talante Quinti, 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 quinti Pensando que como ella lo pondrá Huevo de ony solo dará Huevo comunes Y mi papelón Entendió bien la lección Que aprendimos hoy ¡Ay, su mano lo insisto! La gestión defendida no lleva a nada bueno Usted tiene una gracia por lo que quiere Y por lo que recibe Contando de un lugar Qué bueno que aprendí O sea, compartir Contando cuentos sin más Subimos entender El valor de la vida Un encanto Un encanto social Un encanto social Un encanto social Y libra a la misa ¡Ahhh!